Bienvenidos a otro video del canal en este video les voy a estar enseñando como tener stretch resolution despues del update, algo que no se puede tener, creo que tambien no se puede, no es un glitch ni nada, se puede jugar arena, creative y normal, se puede jugar todo, esto es para AMD graphics card y para GPU, ok vamos a empezar, vas a ir al AMD settings, despues vas a ir al display, va a dar create y aqui en horizontal resolution vas a poner vas a poner 16, 56 y aca en vertical resolution se queda igual, despues en edge timing display vas a poner 16, 56, despues vas a dar a save, pero como ya tengo una ya no lo voy a hacer, ahora vas a hacer, vas a estar aqui despues que le de save, vas a hacer lo mismo que antes de que saliera el patch, le vas a dar %appdata % de nuevo, le das users, perdon, le das, ok, le das appdata %, despues toca appdata local, buscas fortnite game, le das save, configuraciones, windows client, y aqui le das una vez tocas el click derecho, propiedades o properties, y si tiene read only marcado lo tocas, le das apply y lo quitas, le das ok, ahora entras, le das abajo y buscas uno que diga resolution size, pues en el de resolution size, le das x, le das a poner 16, 56, y este tambien, last user confirm resolution x, 16, 56, le das a dar a file, le das a dar a save, pero como ya lo tengo no le voy a dar, va a salir, va a tocar otra vez propiedades, read only, apply, ok, ahora vas a ir a opciones, display, resolution, y vas a buscar la de 16, 56, y la pones, keep changes, cierras esto, ahora entras, ahora te voy a enseñar como se ve en el fortnite, ya todo esta funcionando, ahora puedes entrar a fortnite, jugar stretch resolution, espero que si tienen alguna pregunta, comenten en los comentarios, lo que sea que tengan de pregunta, o si les gusto el video denle like, no se, compartan el video para que mas personas puedan verlo, si le dan like se puede pasar mas el video, y mas personas van a poder encontrar el video, mas personas van a poder hacer esto, ahora estamos entrando a fortnite, como pueden ver ya esta en stretch resolution, y voy a entrar en una partida de arena, porque eso es lo mas que no te deja, osea se podia jugar stretch, pero no arena, y van a ver que voy a poder jugar arena, si encuentro una partida rapida, ok, de aqui lo voy a cortar, directo el juego de arena, o sea, o lo que pasa, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estoy en arena con Stretch Resolution. No va a salir porque... No creo que me cobran... Esto de autobús no es algo, pero... Esto de autobús no es algo... No me acuerdo el nombre... Este... Martos... Martos... M-A-R-T-O-Z... Vayan a su canal y... El file del... Video original sobre esto. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. No... No...